Carpas, abrigo para el frío, sacos de dormir e incluso colchones. Largas filas que se formaron por horas, con un solo objetivo. Conseguir una vacante en el establecimiento educacional de su gusto. 483.070 niños participaron del proceso del sistema de admisión escolar. De ellos, el 74% puso en primera preferencia un establecimiento y nivel con más demanda que vacantes, por lo que operó el procedimiento aleatorio con criterios de prioridad. El 31% no quedó en ninguna de sus preferencias. Por ello es que el Ministerio de Educación anunció una modificación al reglamento del sistema de admisión escolar para que establecimientos educacionales con alta demanda pudieran abrir nuevos cupos. Lo que hemos visto estos días se trata precisamente de familias que no están satisfechas con la asignación de cupos que le hizo el sistema y buscan la posibilidad de que en establecimientos que son de su preferencia se les pueda asignar una vacante. Una nueva opción para los más de 9.000 alumnos que no quedaron dentro de sus preferencias, sino en un establecimiento asignado por el SAE. En el Liceo Abate Molina de Talca, desde el jueves en la mañana hasta hoy, pernoctaron cerca de 30 personas con el fin de conseguir a primera hora de este lunes los primeros puestos en la lista de espera para la educación 2020 de sus hijos. Cuando sale de octavo, un niño fue un orgullo para nosotros. Y llegar a esto primero, para que entren a primero medio, entonces es malo. Mucho sacrificio. Esto es humillante, indignante para los papás. No solo en Talca hubo filas para conseguir un cupo tras la finalización del proceso del SAE. Néstor Hermosilla tiene hace 11 años a su hijo mayor en el colegio Almondale de Concepción. Sin embargo, su hijo menor se quedó sin cupo por el sistema de admisión escolar. Desde anoche hizo vigilia a las afueras del colegio y consiguió inscribir a su hijo menor en los primeros números de la lista de espera. Con la confianza de que vamos a poder acceder a uno de los cupos que se liberaron después de que finalizará el proceso del SAE. Un sistema que no deja contentos al 100% de los postulantes y que solo puede cambiar por manos del Congreso. Mientras, desde el Mineduc ya se están tomando medidas. Este año estamos promoviendo con los apoderados, los cabildos de apoderados y la consulta sobre el sistema de admisión para escuchar su opinión, conocer las dificultades que ellos aprecian y sobre todo, plantear soluciones. Cientos de padres a las afueras de los establecimientos a lo largo del país que esperanzados buscan que sus hijos consigan un cupo en alguna de las preferencias que el sistema de admisión no les otorgó.